El juzgado primero penal municipal con funciones de control de garantías de Valledupar otorgó medidas de aseguramiento para el patrullero de la policía Arbey Guayazán Sarmiento de 32 años. Guayazán se movilizaba en la vía que comunica Valledupar con San Juan del Cesar al norte de la ciudad, cerca de Río Seco, y fue capturado cuando presuntamente transportaba 6 kilos de cocaína al interior del vehículo que conducía. También se le halló un arma de fuego ilegal tipo pistola marca Glock. El uniformado y los elementos incautados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes. El policial fue señalado por los delitos de tráfico de fabricación o porte de estupefacientes, tráfico y porte ilegal de armas de fuego, cargos a los que no se hallanó. En la vía que del corregimiento que conduce Valledupar, uniformados observaron que se acercaba un vehículo tipo SPAR de color gris, distinguidos con las placas HES-665, se le ordenó al conductor a una requisa y observaron que tenía un maletín de mano, que además portaba una cacha de un arma de fuego y se le pidieron los papeles y dijo que era de dotación. Luego aseveró no tener papeles de la misma. En la parte posterior del vehículo se encontró unas envolturas en forma de panel en plástico que al parecer se trataba de cocaína y sus derivados en total de 8 kilos, por lo que se procedió con su captura. Habían tres proveedores para la misma arma de fuego y 33 cartuchos, dijo en audiencia la Fiscalía 14 seccional URI.